Música Así se mueve Venezuela, se vino a Maracay en el estado de Aragua y lo que vemos al fondo es una de las plazas más grandes de nuestra querida Venezuela nos vinimos a conocer su cultura y su tradición de su bella gente y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque desde el estado de Aragua así se mueve Venezuela Maracay es apodada frecuentemente como la ciudad jardín y en menor medida como la cuna de la aviación venezolana y la cuna de grandes toreros Que vengan al estado de Aragua, que vengan a disfrutar de la gastronomía disfrutar de sus destinos turísticos, de sus playas, de sus costas y tan importante es indicarles, fíjense, nosotros en el sur de Aragua tenemos el segundo salto de agua más grande el segundo salto de agua más grande de Venezuela que es los chorros de cura en Carmen de Cura nuestro sur está rodeado de bellezas naturales Agradecido puede estar acá en este programa Punto de Encuentro Así se mueve Venezuela El baile de la burriquita, patrimonio cultural El trabajo de los venezolanos en cada comunidad La dulcería criolla La tradición que lleva cada venezolano Se encuentra en el estado de Aragua, específicamente en Maracay Con ese amor cultural que lleva en el corazón de cada uno de ellos Hoy por hoy nos sentimos felices de ser venezolano Tierra de gracia, tierra de bendiciones Y desde Maracay Estado de Aragua hemos llegado al final de otro segmento más De Punto Cardinal para nuestro programa Punto de Encuentro Por el mejor canal de todos los venezolanos Venezolana de televisión Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales Porque desde Maracay Estado de Aragua Así se mueve Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!